¿Qué es el tejido asociativo de la Comarca de la Sierra Oeste? Este es un lugar de acogida a cualquiera de vosotros para lo que queráis hacer, que tenga esas dos bases. Somos una asociación totalmente independiente y sin ánimo de lucro. No tenemos subvenciones ni privadas ni públicas. Así que si entre el público hay algún mecenas, pues es bienvenido. Bueno, nosotros funcionamos a través de las aportaciones que hacen las personas cuando vienen a este tipo de eventos, con el apoyo de los socios y socias, con los socios amigos también, y bueno, pues con la pequeña recaudación que podamos tener en los eventos que hacemos. Mañana, por ejemplo, pues tenemos un teatro infantil. Bueno, más que teatro es un cuentacuentos. Cuentos tradicionales españoles que no están puestos en papel. El día 25 tenemos una pista de baile, una sala saludable, donde se va a hacer un evento de tres horas de baile, solo y exclusivamente para sentir el cuerpo, el movimiento, y sin alcohol, y algo muy saludable. ¿Qué más cosas? Pues un montón de eventos. Estamos en Facebook. Luego, si queréis, nos podéis dejar a quien esté interesado su correo electrónico, su mail, su teléfono, y os podemos mandar información si estáis interesados de nuestro bagaje. Y dicho todo esto, yo quiero deciros que hoy estoy especialmente feliz y especialmente contenta y emocionada. ¿Por qué? Porque aquí dentro de nada van a estar dos personas que en mi vida son dos pilares fundamentales. Son dos queridas amigas que traen hoy el trabajo de una de ellas, en Versos sin tiempo, de Cristina Iglesias. Es una recopilación de poemas a lo largo de toda una vida. Entonces, estoy especialmente emocionada y quiero que transmitiros esa emoción y que recibáis con un fuerte aplauso a Gemma Sánchez Rivera y, por supuesto, a Cristina Iglesias Llorente. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a ATSO por darnos este espacio y este tiempo para compartir con todos vosotros y con todas vosotras este momento tan especial. Un poco como ha dicho Carmen, yo también estoy encantada de estar aquí y de que Cristina me haya ofrecido la oportunidad de ayudarla a presentar su poemario. Es un poemario de una parte, una mínima parte de todas sus poemas. Se llama En Versos sin tiempo y ha sido publicado en julio del 2019, muy reciente, por Mandala Ediciones. Buenas tardes, Cristina. Porque lo de María Cristina, para las amigas, bueno, y para las familias, ¿no? Buenas tardes y yo también os quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde y especialmente dar las gracias a ATSO por su invitación para presentar mi primer poemario. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos? Sí. Nos conocimos hace más de 13 años. En ese momento mis hijos eran más pequeños y estaban en un campamento urbano y Cristina fue de monitor al campamento con una Ananda de 3 años. Ah, 3 años, verdad. 3 años tenía también mi hija Eva, mis hijos eran pequeños y después del campamento en el que conectamos rápidamente, pues cuidó de mis hijos porque yo trabajaba y así fuimos aumentando la relación. La verdad es que tuve mucha suerte porque encontrar a alguien para cuidar de tus hijos, de confianza, que realmente esté en la misma sintonía de valores que tú, eso no me diréis que no es una suertaza, ¿verdad? Aquel que haya estado intentando buscar a alguien, lo sabrá. Así que a partir de entonces ya no nos hemos separado. Bueno, bueno, ahora veremos si nos hemos separado o no. Bueno y Cristina, ¿cómo llegaste a Villamantilla? ¿Tú vivías allí o qué pasó? No, no. Yo soy, bueno, nací en Carabanchel y desde pequeña nos fuimos a vivir a Pozuelo, a Pozuelo de Alarcón, donde crecí. Y lo que pasa es que siempre he tenido contacto con Villamantilla porque mi abuela era del pueblo de al lado, mis abuelos tenían una finca muy cerca, una tía mía es de Villamantilla y siempre, bueno, pues he estado vinculada al pueblo, pero estuve viviendo en Pozuelo hasta que tenía 19 años. Fue ahí donde pasé toda mi infancia, pero a los 19 años, pues por situaciones personales de mi familia, nos tuvimos que ir del pueblo, o sea, de Pozuelo, y fue cuando mis padres se fueron a Villamantilla, pero yo me quedé en Carabanchel, me quedé en Carabanchel con mi abuela, porque yo en aquel momento estudiaba filología árabe y hebrea en la Universidad Complutense y claro, Villamantilla y la Complutense estaba un poquito... Y ya sabemos que Villamantilla tiene su dificultad con el transporte, ¿verdad? Sí, 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 estaba un poquito... Se rieron los padres, por aquí... Y al poco tiempo de estar con mi abuela, bueno, pues me fui a Nueva York. ¡Hala! De Carabanchel a Nueva York. De Carabanchel a Nueva York. Facilito. Me fui a Nueva York y en principio me fui a pasar un verano, pero, bueno, pues después de estar allí unos meses decidí que me quedaba. ¿Qué significó Nueva York? Pues Nueva York fue el primer viaje que yo hacía fuera de España, el primer viaje, imagínate, una niña que había vivido toda su vida en Pozuelo, de pronto estar en la quinta avenida, estar tú sola, salir adelante... Un saludo de películas, ¿me imagináis? Allí en la quinta avenida, la niña que llega de... Pero bueno, quizá podemos empezar a escuchar algún poema y Araceli nos puede contar qué fue aquella pasajera. Efimera pasajera de este viaje, ¿qué esperas en tu camino? El vuelo que tú alces será tu vuelo, el rumbo que tú decidas tu destino. Sólo tus propias alas te darán fuerza, sólo tu propia fuerza será tu nido. La luna en tu corazón, tu fiel amiga, y el corazón de una amiga, quizás un cobijo. Efimera pasajera de este viaje, eterna energía envuelta hoy en este ciclo, tu valentía ha de ser tu fe, y el coraje camina pues pasajera, sin rumbo fijo. Muchas gracias. Muchas gracias por esa ducha de poesía. Hemos venido aquí a ducharnos con las palabras de tu vida, ¿no? Es tu vida en verso. Es tu vida en verso. Y por lo que vemos, no te quedaste allí, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, estuve allí un tiempo, estuve viviendo dos años y medio entre Nueva York y Los Ángeles, pero después, pues, tras un evento en mi casa, se nos quemó una casa allí en Los Ángeles, y fue como una señal de que era momento quizá de volverse a España. Entonces me volví a España, estuve viviendo entre Chapinería y Madrid, y fue cuando empecé a estudiar trabajo social. Bueno, era algo que dejé la filología árabe a medias, nunca la terminé, pero el trabajo social era algo que me llamaba mucho también, y bueno, pues estuve estudiando la carrera hasta el año 2000. Un año muy especial. Un año muy especial. ¿Qué pasó? El año 2000, tuve, dejé una relación que tenía, que había sido un poco complicada, una larga relación, y, bueno, pues decidí dar un cambio a mi vida. En ese momento también conocí a otra persona y tuve ahí pequeño romance, que fue muy intenso para mí, una época en la que escribí mucha poesía. Bueno, la alegría, y nos tendrás alguna, ¿no? Porque ese momento así de desamor, amor, sí, no. Sí, ahí podemos escuchar palabras del viento que nos va a recitar Concha. Letras que una tras otra formaron un sentimiento, uniendo dos seres en uno, simplemente, en un momento. Letras formando sonidos que hoy me parecen ecos, resuenan siendo palabras, palabras que llevo dentro. Letras forjando ilusiones, promesas de amor eterno, contacto frágil de cuerpos, luz real de nacimiento. Letras formando palabras que existieron en el tiempo, y hoy habitan el olvido. Palabras del viento. Palabras que lleva el viento, y que tú hacías así, y las ponías en tu papel, y las dejaste ahí guardadas para contárnoslas ahora a todos. Muchas gracias también a ti, porque estás compartiendo algo muy íntimo. Sí, sí. La poesía es íntima. Por eso hay gente que te jane de la poesía, que estás hablando de ti. Sí. ¿Y luego qué pasó? Pues en ese año 2000, decidí irme a Creta, con una beca Erasmus, de trabajo social, me fui a hacer las prácticas allí, y bueno, pues fue otro gran viaje, otra gran experiencia para mí, porque fue mi primer viaje en solitario. Me fui allí sin conocer a nadie, sin saber nada, sin saber dónde iba, sin saber a qué iba casi. Y bueno, pues todos fueron sorpresas, para bien y para mal. ¿Qué significó Creta para ti? Pues Creta fue un gran viaje, fue un cambio también muy importante en mi vida. Conocí mucha gente con la que mantuve contacto y con la que sigo manteniendo contacto. Y bueno, pues podemos escuchar qué significó Creta para mí, con una poesía que nos va a recitar Carmen. Lo que siempre había soñado. Tu destino es sentir la vida con el viento a tu favor. Camina libre, camina, sé fiel a tu propio yo. La luna será tu espía a través de los senderos, amiga de noche y día, compañera del viajero. Recorrerás ilusiones guiando tus propios pasos y haciendo al final realidad lo que siempre habías soñado. Caminante que buscabas, quizá hoy has encontrado el sentido de la vida, ese sentido añorado. Vuela libre, vuela alto, pisando fuerte al andar lo que siempre habías soñado. ya se ha hecho realidad. Quizá el momento ha llegado de empezar a caminar. Tu fuerza será tu guía, tu valor, tu libertad, tu visión, tu fiel amiga. Caminante, a caminar. Muchas gracias. Pasajera, caminar, libertad, volar. ¿Y después de Creta? Pues después de Creta volví otra vez a España y bueno, pues terminé la carrera de trabajo social y en ese momento en que estaba en los exámenes finales, acabando la carrera, pues pasó algo que me marcó también mucho, que marcó mucho mi poesía y que la seguí marcando a pesar de que han pasado ya pues 18 años desde que se fue Mitra. Mitra era mi perrita y para mí fue, bueno, es un ser muy importante en mi vida y por eso mi seudónimo en poesía, en muchas partes es Cris Mitra, la unión de mi nombre Cristina con el de mi perrita Mitra. Y seguro, seguro que tienes un poema sobre ella. Tengo muchos poemas para Mitra, muchos, muchos poemas para Mitra, pero Araceli nos va a recitar ahora oda a mi eterna amiga. Hoy me ha contado el camino como se acuerda de ti. La encina, el enebro y el pino ya no pueden sonreír. Hoy me ha contado esa pina lo que extraña a tu color y el mirro allá en la colina ha cantado su dolor. Dos mariposas volaban, me preguntaron por ti y al saber que ya no estabas a buscarte iban a ir. Todo el campo se estremece, tu ausencia se hace notar. Más esperan tu regreso, mañana, pasado, quizá. os habréis dado cuenta que tenemos unas grandes artistas que están, no están leyendo o además, están viviendo los poemas y haciéndonos los vivir a todos, ¿verdad? Hay que también tener por favor. bien, y no me imagino que no te quedas queriendo, ¿verdad? No, no me quedo. Sorpréndenos con el siguiente sitio. Pues después de terminar los exámenes, después de que Mitra se marchara, pues yo también me marché y esta vez me marché a África, me marché a Tanzania con una pequeña ONG de una persona que conocía y bueno, en principio iba a estar allí ocho meses para trabajar en esta ONG pero a mitad de camino pues la ONG tuvo que cerrar por problemas financieros pero yo me quedé porque ya iba con viaje vida y vuelta y ya me tenía que quedar allí. Así que estuve viviendo ocho meses en Tanzania donde viví muchísimas experiencias, conocí gente maravillosa, tuve la oportunidad de vivir desde dentro su cultura, de convivir mucho con ellos, de pasar muchas horas en poblados, en medio de ninguna parte simplemente mirando los árboles observando la naturaleza observando la vida. Yo me imagino que si no lo cuentas el poema ¿qué te parece? ¿Nos lo cuentan el poema? Sí. Venga. Nos lo va a contar Concha con el poema África. En África. Gracias. Sonidos que me parten en el corazón colores que alegran mi alma aromas con los que viajo a otro lugar donde habita la pureza enmascarada sabores que alimentan mi interior paisajes llenos de magia palpita mi ser cuando miro en derredor y me encuentro en África que fortuna poder estar aquí poder vivir la sencillez la calma el tiempo ha alcanzado ya otra dimensión y lentamente avanza mariposas amarillas lagartos de color naturaleza viva que habla todo aquí inspira paz y amor estoy en África y después de Tanzania pues después de Tanzania volví otra vez a España siempre es mi lugar claro es mi país siempre vuelvo a España aunque sea solo de paso así te vemos vuelvo de vez en cuando y después estuve durante unos meses bueno llegué un poquito desubicada porque ya había terminado los estudios yo no quería quedarme aquí no sabía ni qué hacer entonces me fui unos meses a cuidar a mis abuelitos que necesitaban a alguien que les ayudase y pues mientras estaba con ellos me puse en contacto con la fundación Vicente Ferrer de India para irme de voluntaria con ellos y me aceptaron en la fundación me dijeron que sí que podía ir en enero del año siguiente y esperaba alrededor de septiembre y cuando bueno me puse en contacto con París que era un amigo que había hecho en Grecia en una primera etapa en la que estuve y con el que todavía mantenía relación para decirle que me iba a India y entonces como yo necesitaba dinero para porque todo esto el dinero iba viniendo de alguna manera y como necesitaba dinero pues él me ofreció irme a Grecia con él a pintar una iglesia él era pintor de iconos bizantinos y estaba pintando en ese momento una iglesia muy grande y necesitaba ayuda para pintar pues casi cuatrocientas flores en un techo yo no sabía pintar yo no sabía pintar pero él me dijo que era muy fácil y bueno pues ahí me fui a Grecia cerca de Atenas a una iglesia a pintar él era París está ahí pintando frescos porque él pintaba el fresco y estábamos subidos ahí donde se nos ve tan tranquilos estábamos subidos en un andamio de cinco o seis metros de altura con unas tablas y bueno pues ahí pasábamos el día pintando y hablando y escuchando cuando venía a dar la misa y nosotros seguíamos ahí pintando así que y bueno pues al final el proyecto de India se quedó un poco en el camino porque pronto surgió una relación entre París y yo y a los pocos meses me quedé embarazada de nuestra pequeña Ananda que llegó en marzo del 2004 y que en este momento pues ya tiene quince quince años quince años quince años y bueno si os parece vamos a escuchar un poema dedicado a Ananda y a sus quince años que nos va a recitar para la razón las cosas buenas siempre se hacen las que me hacen la página 119 es que se me ha doblado quince años para Amanda Ananda perdón Ananda quince años transcurridos a tu lado quince años de alegrías y de momentos amargos quince años compartiendo quince años celebrando quince años recorriendo el sendero de esta vida de tu mano quince años de experiencias de risas juegos y llantos quince años de belleza a tu lado quince cortos largos años viviendo todos tus cambios y mirándote hoy mi amor con ternura yo te canto quince años a tu lado quince largos cortos años muchas gracias a la Celi es que es verdad que los los años al lado de los hijos son largos cortos intensos los ves como que pasan en un suspiro pero no si es así yo recuerdo muy bien esta época porque Ananda y Eva jugaban mucho juntas y Vicente también mi marido hablaba con París pues París se puso malito y a los pocos meses de enfermar o de detectar su enfermedad pues se marchó se murió y nos dejó y me imagino que todo eso también lo reflejas ¿verdad? claro es un momento muy muy intenso y la poesía pues es lo que hace sacar esos sentimientos sacar esos en esos momentos de mayor intensidad tanto para el dolor como para el amor como para la felicidad pues es donde más brotan entonces escribir es muy recomendable en todos esos momentos aunque no sea en poesía escribir sacar vamos a escuchar un poema que escribí a los pocos yo creo que días de marcharse París que nos va a presentar Carmen y se llama El final desperté tus manos junto a las mías tu cuerpo allí tendido tu alma en el infinito te había sido te toqué tu piel estaba aún caliente tu cuerpo no se movía tu corazón no la tía sentí el vacío te besé sentí tu piel ya sin vida sentí la paz de tu alma sentí que ya no sufrías todo todo aquí ha terminado yo muchas gracias muchas gracias Carmen gracias Carmen porque sabemos que para ti es bueno para todos pero es una poesía muy emotiva que nos toca mucho a todos los que vivimos aquel momento tan de cerca y que todos podamos rememorarlo y porque también a veces hay que recordar la cosa sí 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 y que te ayudó a superar esa situación bueno pues a los pocos meses de fallecer París gracias a un libro que me había prestado Carmen pues me puse en contacto con una asociación de Madrid de meditación y me le uní a ellos y empecé a meditar empecé a ir todas las semanas y la verdad es que eso unido con mi trabajo con el apoyo de mi familia con mi niña que era pequeña y yo tenía que estar ahí para ella pues fue lo que poco a poco me hizo salir de aquello y bueno pues con este grupo de meditación surgió la oportunidad de hacer un viaje a India y allí quedó Marce India que lo tenías allí pendiente ¿verdad? que lo tenía pendiente sí India era mi asignatura pendiente porque desde muy pequeña pues siempre había sido mi ilusión vivir en India no sé muy bien por qué pero siempre había sido el lugar que me había llamado el lugar donde siempre quería estar y cuando llegué en este viaje que en principio era un viaje de 15 días era un viaje pues de peregrinación por la zona budista como estudiábamos budismo tibetano pues íbamos a visitar los lugares sagrados del budismo pues bueno llegué allí y me enamoré del país y me enamoré de una persona también y bueno pues tuve que volver empecé a escribir bueno quizá porque en aquella época no era muy buena estudiante y pasaba muchas horas en mi habitación pretendiendo estudiar pero en realidad no estudiaba en realidad lo que yo hacía era escuchar música y con mi máquina de escribir pues pasar las letras de las canciones que escuchaba a la música esto mi padre no sé si lo sabe para que veáis que hay mucha gente que no sabía que escribía poesía ni siquiera mi familia sabía que escribía poesía y bueno yo pasaba las letras de las canciones de todo lo que escuchaba Joaquín Sabina Serrat y al final pues estos estas canciones son como pequeños son poemas con música y como yo no sabía tocar ningún instrumento musical pues empecé a escribir poesías entonces me convertí yo digo que me convertí como en una pequeña trovadora que cantaba su vida en verso entonces todas las historias que me pasaban pues imaginaros 13, 14, 15 años con los chicos pues yo lo ponía en verso con mis amigas lo ponía en verso incluso las niñas de mi colegio pues venían y me decían ay Cristina ¿cómo ha sido a un chico que es así, así, así me haces un poema? y entonces yo de esa idea y me ponía para ella esa seguida ¿cuándo se ha desconocido? ¿y cómo era? y no sé qué y entonces yo de esa idea su poema y se iba a estar contentas con su poema ¿no? y tienes algún poema de esa época vamos a situarnos Cristina adolescente porque claro cuando uno ve a alguien de 40 o 50 piensa que nunca ha sido adolescente pero es que todos hemos pasado por ahí claro estos poemas los poemas de adolescencia hay algunos que son totalmente insalvables que se quedarán ahí ¿no? para mi hija si alguna vez se quiere reír pero hay otros poemas que bueno son bastante intensos y que los he incluido en este libro o sea que en el libro en el verso sin tiempo hay tres o cuatro poemas de cuando tenía 13 y 14 años y ahora la Feli nos va a recitar uno que se llama Preguntas sin contestar hay tantas cosas en la vida que no he logrado entender quisiera tener respuesta quisiera saber por qué pasan todas estas quisiera saber por qué pasan todas estas cosas que no deben suceder una vida de injusticia de odio inseguridad por todas partes envidia por todas partes maldad guerras muertes destrucciones es de lo que se oye hablar gente joven se suicida están hartos de luchar te quitan a quien más quieres de tu lado y qué harás tienes que seguir viviendo en contra de tu voluntad cuál será nuestro destino qué esperanzas quedan ya merece la pena estar vivo preguntas sin contestar gracias Aracena la verdad es que eras una adolescente madura o realmente será que todos los adolescentes que hay algunos por aquí en realidad ya nos planteamos muchas preguntas sin contestar seguramente no han cambiado mucho las cosas seguramente que tú eras pequeña hasta ahora y creo que estos poemas siguen de actualidad y seguimos incluso siendo adultos y sin entender muchas cosas la poesía muchas veces ayuda a expresar algo que no sabes cómo expresar igual que la pintura es arte es un arte hay gente que entiende la poesía hay gente que no es un arte y de qué hablas en tus poemas pues bueno yo creo que he tocado muchos temas en mi poesía he hablado sobre la naturaleza he hablado sobre los lugares en los que he estado he hablado sobre personas en concreto en concreto este libro este libro tiene cuatro epígrafes uno está dedicado a personas o lugares en concreto otro por supuesto poemas de amor he escrito muchos poemas de amor en mi vida otro epígrafo son poemas del día a día donde bueno pues la sociedad la situación social actual y demás pero un tema que escribo bastante sobre él es la vida y la muerte vivo en una ciudad donde bueno esta es la ciudad de Varanasi una parte de la ciudad de Benares y es una ciudad sagrada para los hindúes pero también es lo que llaman lo que se conoce como la ciudad de la vida y la muerte es todos habréis visto seguramente imágenes de gente quemándose en medio de la ciudad bueno no es en medio de la ciudad hay dos crematorios en la ciudad pero tengo la muerte muy de cerca porque también por mi trabajo disculpa que te interrumpas y la reencarnación y la reencarnación claro todo esto el hindúismo que es algo muy está muy relacionado con esa la muerte la reencarnación el hindúismo pues el karma todo esto es algo que plasmo bastante en mis poesías ¿hay algún poema en concreto sobre el tema de la reencarnación que siempre es muy controvertido ¿no? el que cree el que no cree el que... si hay algún poema Conchal nos va a recitar ensoñación ensoñación ¿era yo? ¿o ya no era? ¿era acaso mío o alguna vez lo fue ese cuerpo que ahora ardía sin más ante mi mirada confusa? ¿cómo había llegado hasta aquí y hasta allí ¿había quizá un camino de retorno? no ya no hay camino no ya no hay retorno mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo arde entre llamas en un fuego sagrado que lo purifica pero ¿y mi alma? ¿por qué sigo siendo yo? un yo etéreo un yo sin hogar un yo sin rumbo pero con paz si todo era tan sencillo ¿por qué tuve miedo? solo cerré los ojos como cada noche y cuando los abrí ahí estaba ardiendo entre llamas rebosante de luz y de extraña paz y ya no tengo miedo ya no siento dolor ni tristeza ni tantas emociones que antes no varían contra las que tanto luché no sé dónde voy y quizá ya no sé ni quién soy o quizá nunca lo supe o quizá quizá simplemente nunca fui ¡ah! y por eso ahora puedo entender que ese cuerpo que arde entre llamas sagradas no era yo muy buena muerte es algo muy natural para mí no solamente por las experiencias vitales por las que todos hemos pasado todos hemos perdido a personas amadas en esta vida pero quizá la muerte aquí en occidente está vista de una manera más tabú y allí en Varanasi o en India en general pues es más normal la gente desde que es pequeña es muy consciente de que va a morir y se prepara durante toda su vida para morir porque ellos con esta idea de la reencarnación del karma pues ellos sienten que esto es solamente un traje que tenemos este cuerpo solamente pasajero pero realmente lo que hay dentro el alma el alma no muere Carmen el alma no muere tuve la fortuna de conocerte de acompañarte de aprender de ti me abriste las puertas a un buen voy a empezar tuve la fortuna de conocerte de acompañarte de aprender de ti me abriste las puertas a un mundo nuevo lleno de belleza de color de poesía me enseñaste a apreciar la amistad a ver la realidad con ojos críticos me diste la oportunidad de crecer a tu lado me diste confianza confianza en ti y en mi tu presencia me enriquecía y me hacía ser mejor persona mas tuviste que marchar porque la vida no entiende de apegos ni necesidades la vida nos unió y nos separó pero no puede borrar de mi memoria lo que viví junto a ti lo que reí junto a ti lo que sufrí junto a ti así que aquí sigues vivo en mi recuerdo en tus palabras que resuenan en mi mente vivo en tus canciones en tus seres queridos que aun forman parte de mi vida porque el alma el alma nunca muere ¿verdad? da cierta esperanza pensar en ello con cada uno que crea lo que quiera ¿no? seguro que Álvaro lo entiende mejor que nadie porque yo voy a ver a los que cae en el momento de la vida ¿y cómo surge esto de publicar? porque tú nunca habías hablado de publicar ¿cómo surge verso sin tiempo? pues es cierto que yo como decía antes la poesía ha sido siempre algo muy íntimo para mí ha sido algo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida pero que lo he compartido con muy poca gente algunas amigas os había leído algo alguna vez pero de manera como muy esparada y casi muy privada y bueno a lo largo de mi vida pues he tenido etapas en las que he escrito más etapas en las que he escrito menos por las circunstancias ¿no? de la propia vida por ejemplo cuando nació mi hija pues estás tan atareada en criar a un niño que tienes poco tiempo realmente para hacer la introspección que supone escribir un poema ¿no? pero pero bueno cuando volví de España el año pasado en marzo del año pasado pues tuve un momento de inspiración y entonces empecé a escribir empecé a escribir mucho otra vez dos, tres, cuatro poemas al día y estos poemas se los iba mandando a mi querida amiga Paz, Luz, Amor yo se los leía por whatsapp y se los mandaba y entonces ella bueno pues me los empezó a alabar que bonito que bonito son muchas gracias por compartir deberías compartirlos con más gente deberías publicarlos y yo le decía pero como voy a publicar si esto es algo mío ¿no? esto es algo como muy íntimo pero bueno pues seguí haciéndolo y ella me siguió animando y entonces retomé un blog que yo ya tenía en internet donde había colgado algo pero muy lo tenía muy parado y volví a retomarlo y volví a colgar poesías ahí y bueno pues se me ocurrió abrir una página en Facebook de poesía aunque Facebook no es una plataforma mucho para poesía es que las redes sociales pueden ser una ayuda también para la cultura y el arte ¿por qué no? entonces abrí una página en Facebook de poesía y bueno pues la gente me empezó a escribir y a decirme que por qué no lo publicaba que por qué no lo publicaba y pensé pues a lo mejor es que ahora tengo que publicarlo entonces me puse en contacto con un amigo que tenía que es el director de Mandala Ediciones que le conocí desde hacía muchos años y le llamé desde India le dije Fernando que mira que no sé si sabes que escribo poesía y tal y me dijo sí algo he leído por Facebook digo bueno pues es que se me ha ocurrido que a lo mejor podía publicar un libro pero no tengo ni idea de qué hay que hacer para mi era un mundo totalmente nuevo y me dijo pues tienes que hacer lo que estás haciendo y le dije ¿y qué estoy haciendo? y me dijo pues hablar conmigo digo ah pues qué bien pues ya era el primer paso digo ¿y cuál es el segundo paso? y me dijo pues ahora tienes que recopilar todas tus poesías y cuando hagas una selección me las mandas y las publicamos y bueno pues así fue cuando volví ¿cuántas tenía? pues tengo alrededor de 600-700 ¡qué trabajazo! recopilar leer cuando volví a España en verano del año pasado pues me puse a buscar entre papeles a organizar porque estaban todas guardadas pero sin tiempo sin vamos desorganizadas me puse a organizar y al ordenador a pasarlas una vez que las tuve todas pues las las registré y después hice una selección que esto fue una de las cosas más complicadas pero bueno gracias a la ayuda de mi amigo Pablo pues entre los dos hicimos una pequeña selección después hablé con mi amigo Enrique que es pintor y fue el que me dio el cuadro para la portada Gemma me hizo las ilustraciones de los epígrafes en fin que poco a poco bueno pues todo esto empezó tomó forma tomó forma tomó forma y y bueno la verdad es que fue claro tuvo que ser darte un buen repaso ¿eh? ¡quítame de ahí! tuvo que ser darle un buen repaso a tu vida imagínate te coges las las poesías desde tus 13 años las lees es como releer toda tu vida tuvo que ser para ti como una catarsis sí fue 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 muchas emociones juntas salieron recuerdos de infancia recuerdos que había olvidado eh poemas que ni sabía que había escrito y que me autosorprendieron pero bueno eh os puedo contar con una poesía lo que significó para mí el remover todo aquello me descubro cada día en mi poesía cada verso es un reflejo de mi ser de la vida de un momento de algún día cada verso es un momento que plasmé me descubro en mi poesía y me recuerdo que sus versos forman parte de mi ayer un segundo una sonrisa algún encuentro que con letras y pasión perpetué poesía versos letras y recuerdos la belleza reflejada en un papel y su esencia que es mi esencia yo descubro cuando hallo aquel poema que olvidé bueno pues quiero seguir escribiendo sigo escribiendo sigo escribiendo todos los días no sé no hay ningún fin en concreto más que escribir pero bueno quizá haya otro segundo libro y por lo demás pues como os decía un poco seguir mi vida como hasta ahora si es posible y seguir meditando y seguir meditando que es algo que te ayudó en un momento determinado de tu vida y que ya forma parte es un hábito si consideramos que fuera un hábito en nuestra vida cuántas cuántas cosas cambiarían de nuestra vida ¿verdad? sí la meditación para mí ha sido pues algo que me sacó de un momento muy duro de mi vida y que todos los días me ayuda a tener otra visión de la vida a vivir la vida de otra manera y realmente es para mí es como respirar exacto es un hábito es algo que forma parte de tu vida el tema es que bueno y si no lo cuentas un poco en un poema sobre os lo puedo contar en un poema y os quería pedir a quien le apetezca no es obligatorio que cerréis los ojos y simplemente escuchéis y sintáis alquimia ser simplemente ser estar cuando hay que estar sentir cada atardecer mirar hablar observar saber lo que hay que saber saber nada nada más ver un rosal florecer una madre amamantar unos niños sonreír mirar callar observar el azul el azul del cielo gris el verde del azul mar verde azul azul o gris colores todos sin más mezclados en un tapiz con forma de astro oval ver sentir reflexionar ser estando estando ser respirar para vivir estar siendo para ser parte de un ser parte de un ser existir estar justo alquimia esto es lo que hace la meditación con los hijos es estar es sentir es observar es respirar pensamos que venimos a esta vida ¿verdad? a hacer a tener un no sé qué y realmente venimos a esta vida a escribir a estar y a dar las gracias también a dar las gracias por la vida a dar las gracias por la vida a dar las gracias por cada día a dar las gracias por un día más cambio aunque me sienta abatida gracias por un día más aunque la pena me invada gracias por un día más aunque el miedo ante el futuro incierto gris quizás duro llene hoy mi soledad gracias por un día más aunque la duda infinita se apodere de mi mente y me quiera hacer llorar gracias por un día más porque la vida es tan sabia que sin saberlo me da todas las experiencias por las que debo pasar y si abro mi conciencia y me dejo ser sin más se desvanecen los miedos y la duda morirá así que abierta a la vida abrazando el mal estar esta mañana doy gracias gracias por un día más ¿por qué? porque estamos aquí sí por respirar por respirar por estar simplemente no tenemos que hacer nada más que disfrutar de estar aquí con ella ¿no? pues es como que lo digo porque yo también medito ¿no? como que vivimos en una burbuja ¿no? que no reconocemos cómo está el mundo que no nos implicamos cosas así ¿qué piensas sobre esto? no esto no es real es decir la meditación precisamente lo que te da es ser más consciente de lo que te rodea ¿no? ser más consciente para bien y para mal de lo que tienes a tu alrededor y yo creo que una persona por meditar ni muchísimo menos vive aislada en su propia burbuja ni en su mundo de fantasía sino que vive en la realidad mucho más al 100% ¿no? y esto es algo que yo también me gusta reflejar en la poesía ¿no? el momento actual que estamos viviendo que es un momento de mucho cambio siempre ha habido cambio porque el cambio es constante el cuerpo está cambiando nosotros estamos cambiando todo está cambiando pero ahora debido a todas las tecnologías este cambio va muy rápido ¿no? y bueno pues esto está afectando a todo está afectando a nuestras mentes está afectando a nuestros principios está afectando a todo lo que nos rodea y esto también lo dejo reflejado en la poesía y es un tema que me preocupa pues como a todos seguramente y todas las que estamos aquí pues el medio ambiente la situación social actual y bueno pues quizá con un poema podemos ver como me preocupa el planeta muere el planeta nos va a decir concha muere el planeta mueren los mares que lloran de pena al ver que sus aguas el hombre condena y mueren y mueren las aves ya casi no vuelan pues ahora sus alas el hombre en cadena mueren las flores pues a las abejas con sus mil venenos el hombre en venena y mueren los bosques y siento y siento su queja porque en su locura el hombre los quema mueren animales se mueren se mueren el planeta y así impasible el hombre lo observa que podríamos hacer cada uno sabrá que puede hacer pero yo creo que cualquier mínimo cambio en nuestro estilo de vida disminuir nuestro consumo por ejemplo podría dar un gran cambio incluso este poema recitado leído puede hacer que cambie esa conciencia en todo y por último un poema que resuene en ti bueno pues ya para terminar esta presentación quizá el poema que que puede resumir un poco todo lo que habéis visto ¿no? que es una vida de ahora 46 años pues lo deje plasmado también en un poema que se llama yo también tuve 15 años sí yo también tuve 15 años mis cabellos eran morenos mis pechos eran firmes y tenía mil fantasías sobre la vida sobre el amor el miedo no existía tampoco el futuro vivía mi presente segura de mí misma aparentemente y en lucha constante conmigo misma tratando de encontrarme tratando de entender quién era ese yo que gobernaba por encima de mí sí tuve 15 años y el mundo me parecía injusto por eso estaba dispuesta a cambiarlo y tuve y tuve 30 años y el tiempo me cambió a mí mis cabellos eran más claros mis pechos que ahora amamantaban ya no eran firmes sino lustrosos llenos de vida llenos de amor por ese nuevo ser al que nutrían los sueños dieron paso a la realidad a una realidad del día a día poco alentadora la vida no era como la había soñado pero era bella intensa llena de retos que superaba día a día sin pensar en el futuro sobrevivía ahora a los 45 años mis cabellos son grises y mis pechos ya ni firmes ni lustrosos han adquirido la belleza del paso del tiempo ahora entiendo a aquella niña de 15 años y la consuelo ahora conozco mejor a ese yo que me acompaña porque ya no me gobierna los sueños han dejado paso a las ilusiones ilusiones a corto plazo un viaje un concierto un encuentro con amigas y el futuro sigue siendo aquel extraño que nunca llega porque cuando lo hace se llama presente y lo disfruto con los presentes que me entrega ahora en el Ecuador quizá de mi paso en esta tierra en esta forma me sigo descubriendo ante el mundo un mundo que aún no comprendo pero que me regala belleza cada día en el canto de los pájaros en la sonrisa de un niño en la mirada de esa perrita que me espera o no para recibir sus caricias el tiempo el tiempo ha pasado él no espera y yo he caminado junto a él y junto a mí aprendiendo llorando sintiendo perdiendo ganando viajando pariendo escribiendo amando soñando riendo viviendo y mientras tanto mis cabellos que un día fueron morenos se tornaron grises siempre recordar con alegría y nostalgia que un día no tan lejano yo también tuve que encerrarse pero antes de terminar hay una pequeña sorpresa que quería daros y es que la poesía no es solamente para los mayores también a los niños les gusta la poesía y bueno mi sobrino Nicolás creo que se ha preparado una pequeña poesía para reciclarnos ¿vas a venir Nicolás? sí gracias 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 que te siento aquí conmigo alfabeto hermoso A de amor B de belleza C de color D de devoción E de esperanza F de flor G de grandioso H de humor I de ilusiones J de jovial K es en calma K es en calma L de labrar M de madre N de niño O de esta hora P de paz y sigo Q de quererse R de risa S de sabio T de tranquila U de un universo V de valentía V de valentía V de la hora de complejo X de xenofilia Y riego de hierba Y Z Y de zapamos El mundo de las letras Alfabeto Primero Con que nos comunicamos Alfabeto bien en cielo Alfabeto hermoso Muy bien Muchas gracias Bueno pues como veréis Por algo estoy muy orgullosa Cristina ha tenido la diferencia De traernos unos pasos Gracias 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 Gracias